12 horas 43 minutos en todo el país, hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes agradecerles por habernos acompañado, por habernos escrito muchos mensajes, bueno, opinando sobre la entrevista con Antonini, también sobre el tema de Germán Cardoso, también sobre el tema de la seguridad, el tema de las fiestas, de las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Que tengan una muy buena jornada, buen comienzo de semana, cuídense, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!